Los fondos de capital privado están cada vez más interesados en invertir en Scale Apps. Antes invertían solamente en empresas grandes, tradicionales o consolidadas, pero ahora, hoy en día, se muestran interesados en invertir en etapas más tempranas, desde las series B en adelante y en empresas que sean más disruptivas. Hola, yo soy Gigiola Icardi, cofundadora y vicepresidenta ejecutiva de Bodytech. Nuestra empresa nació en el año 97 como resultado de una tesis de grado cuando Nicolás Loaiza y yo estábamos haciendo el MBA en la Universidad de los Andes. Hoy Bodytech cuenta con presencia en tres países, Colombia, Perú y Chile, 90 sedes en Colombia, 50 en Chile, 20 en Perú, más de 350 mil afiliados y 4 mil empleados y durante todo este tiempo hemos recibido inversión para nuestro crecimiento de fondos de capital privado. Hemos hecho más de cinco rondas de capital y esto nos ha permitido convertirnos en lo que Bodytech es hoy, que es la cadena número uno de clubes premium en América Latina. Lo primero que tienes que tener claro al buscar un fondo de inversión es para qué necesitas ese capital y entender las implicaciones que esto lleva. Algunas de las razones por las que puedes considerar recibir una inversión son la expansión del negocio, llegar a otros mercados o inclusive para hacer un cash out. Tienes que tener claro que te vas a diluir y que te va a tocar empezar a reportarle los resultados al fondo de inversión. Entonces, piénsalo bien. De igual forma, al recibir inversión de un fondo de capital privado, es muy probable que debas tener una persona dedicada a tiempo completo a reportarle al fondo. Por eso, si quieres mantener tu participación, tu flexibilidad en la toma de decisiones, tu negocio, tu gobierno, será mejor que consideres otra alternativa como, por ejemplo, buscar un crédito. Lo segundo que debes tener claro es cuánto estás dispuesto a entregar. Los fondos de capital privado invierten en compañías y pueden tomar diferentes opciones, como, por ejemplo, ser minoritario, es decir, menos del 50%, ser mayoritario, o inclusive comprar la totalidad de la compañía. Todo esto es fundamental dentro del análisis que tienes que tener en cuenta porque el gobierno de la compañía depende de eso y en la dinámica de la toma de decisiones tienes que tener a esos inversionistas en cuenta. Como consejo, nunca vendas exactamente la mitad de la participación porque en caso de existir algún desacuerdo o conflicto se vuelve muy difícil de gestionar. Asimismo, es relevante que como emprendedor conserves un porcentaje importante de la empresa porque de lo contrario puedes llegar a perder la motivación. Así como el fondo de capital privado analiza las empresas en las que invierte, es importante que tú también analices a los inversionistas para conocer bien qué es lo que te van a traer a la mesa además del capital. Por un lado, es importante revisar la red de contactos, el alcance que tiene el fondo. Tienes que preguntarte en qué empresas ha invertido el fondo, ha hecho inversiones en la industria en la que yo estoy, conoce mi industria, puede este fondo apoyarme abriéndome nuevos canales de venta o generando alianzas de valor. Y también, por otro lado, el fondo debería apoyarte en comités de gestión y más allá de escuchar resultados que se involucre y que te apoyen en acciones tangibles para alcanzar un mejor desarrollo de la compañía y en la toma de decisiones estratégicas. Es muy importante que tengas un buen abogado desde el comienzo. No te ahorres plata por eso. Muchos fondos internacionales mandan los contratos en inglés, entonces tienes que revisar todos esos términos legales y entender qué significan. Asimismo, es muy importante que entiendas que un fondo de capital privado tiene un término. Por eso es fundamental revisar todas las condiciones de salida y lograr que los intereses del fondo estén alineados con tus propios intereses y el largo plazo de la compañía. Y finalmente, al negociar todos estos términos de inversión, tienes que tener muy claro en qué puntos estás dispuesto a negociar, en cuáles no, cuáles son tus deal breakers, con el fin de que puedas tener un socio que esté alineado a tus expectativas y que seas tu socio ideal. Los fondos de capital privado están cada vez más interesados en invertir en Scale Apps. Antes invertían solamente en empresas grandes, tradicionales o consolidadas, pero ahora, hoy en día, se muestran interesados en invertir en etapas más tempranas, desde las series B en adelante y en empresas que sean más disruptivas. Sin duda alguna, los fondos pueden llegar a ser un muy buen aliado para el desarrollo de tu compañía, pero es muy importante que tengas en cuenta todos estos puntos que veremos en este capítulo para saber si efectivamente es tu mejor alternativa. Espero que aprendas muchísimo.